Pasamos a uno de los contenidos creo que más extraños que tampoco inflinge las leyes de YouTube. Estamos hablando también de, mientras te voy diciendo Ale para que prepares el video, Humanimal es el video con el que vamos a continuar. Un canal que también está monetizado, que las reproducciones le dejan una ganancia a YouTube. Y es un canal bastante raro, pero que no llega a, digamos, romper las reglas de YouTube. Este canal está, ahora vamos a ver el video, es un canal que inspira de alguna forma, muestra una persona mitad hombre mitad animal. Se llama Humanimal el canal. Es un canal ruso de un youtuber ruso llamado Alex Koba que hace videos de sus actos disfrazado de distintos tipos de animales. Vamos a observar el primer video. Prepárense. Este es el primer video que traemos. En los tiempos antiguos, los dientes de Egipto, crearon el misterio de Egipto. El misterio de Egipto. Te vende maquillaje este hombre, que es lo que hace con este video? So beautiful it was, but the gods themselves washed the women beautiful. DC Cosmetics, the eternal beauty. En asociación con Humanimal y el museo británico. Usa Humanimal's code to get extra 10% of any product. Click the link in the description. Chicos, un comercial, según ellos, auspiciado, no solamente por una marca de cosméticos, que como se dieron cuenta el performance de este chico, de este creador de contenido y de, no sé si son pareja de O, la chica que sale con él, porque la he visto en varios videos de Humanimal, pero realmente se meten en el papel. Que ofrecen esta marca de cosméticos y algo que me dejó muy loco, auspiciado por el museo británico. ¿Cómo lo hicieron, chico? Lo más llamativo de todo esto es que el youtuber Alex tiene una empresa en el Reino Unido que tiene como servicio, como objetivo principal, darle un toque salvaje a los emprendimientos de la empresa. Es por ese motivo que la mayoría de sus videos aparece él como mostrando su lado salvaje, vestido como un animal. Guau, pero es un performance impresionante, si se dieron cuenta el maquillaje, en este caso representando a una deidad egipcia, bastante prolijo la calidad del video. Y aquí tenemos otro material de Humanimal que ahí te lo envié de hoy. Vean esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta persona que aparece en pantalla, no Alejandro, sino el animalito que veíamos recién, Alex, tiene una empresa de publicidad, la cual él justamente busca darle a los productos que están promocionando un toque salvaje vistiéndose de diferentes animales. Es decir, que el canal está creado a conciencia tratando justamente de provocar esto, que lo contraten para vender diferentes tipos de productos. Dentro del canal de esta persona, ahora vamos a repasar un poco también los comentarios, como para ver la gente qué opina cuando ve estos videos. Aparece también vestido de zorro, vestido de diferentes animales que viajan en el transporte también. Bien, hay un video que está él en un, no sé si es un colectivo, un subte, algo de eso. Sí, sí, sí. Aparece también la parte de la producción, cómo lo van maquillando y cómo lo van lukeando para transformarlo justamente en diferentes animales. La verdad que es un video bastante llamativo, puede generar incomodidad tal vez al verlo o no, pero aún así, siendo un canal ya monetizado y que le está dejando ganancia a YouTube, no es un contenido que, digamos, rompa las reglas de lo que es YouTube. No puede ser sancionado este material. Ahí, precisamente, estábamos observando, precisamente, perdón, precisamente, los comentarios y las visualizaciones del último video que pudimos observar. White Tiger Having a Fit, algo así como el tigre blanco, estando en forma, tiene 1,399 visualizaciones. El canal como tal tiene 6,530 suscriptores y los comentarios son gorgeous, o sea, hermoso, wow y creepy, o sea, extraño, dice Drogo The Demon. No es tan viral como los otros contenidos que hemos visto acá, pero sin lugar a dudas, debo y espectadores, y me encantaría, desde luego, conocer su opinión. Me parece que sí es muy creativo el performance que hace este tipo. Fíjense, aquí estoy viendo la descripción, la información del canal Humanimals, se creó el 10 de agosto del año 2008. Curiosamente, tiene 2,013,057 visualizaciones, bastantes vistas, teniendo en cuenta que solamente tiene algo más de 6,500 suscriptores. Y, pues, tal y como lo decía Deborah, ustedes aquí ven contenido de todo el tipo disfrazado de perro, de anubis, incluso alzando pesas. Por ejemplo, anubis haciendo ejercicio en un gimnasio. Fíjense en esto. Un dato curioso, Ale, es que este es el segundo canal, porque había un canal anterior llamado Alex Humanimal, el cual no está activo, y pasó después a llamarse Humanimal. Qué loco. Y qué loco, chicos, alzar pesas, como se dan cuenta en pantalla, o sea, hacer una rutina de ejercicio, pues, totalmente maquillado, haciendo el performance de anubis. Aparte de eso, pues, el tipo también con un físico muy trabajado, perfectamente podría dedicarse a hacer lo que hacen otros youtubers que tratan de alzar pesas, de mostrar rutinas de ejercicio. Pero lo más llamativo es precisamente, pues, el aspecto audiovisual. También muy buena calidad respecto a la producción, a la fotografía del video. Y, bueno, me gustaría que leyéramos los comentarios, debo, de los espectadores, porque realmente creo que es un contenido muy singular, un contenido único. No hay muchas personas que se dediquen, no solamente a promocionar maquillaje. Por ejemplo, aquí hay una parte que hay que detener en este momento, que es el bulto del tipo. A lo mejor hacen lo que pasaba con Superman, el Superman antiguo Henry Cavill, que le tuvieron que maquillar esa zona, porque de pronto las mujeres o los hombres femeninos se distraían al observar eso. Así que, nada, queremos saber sus comentarios, chicos, del chat respecto a esto.